El tema nos lo presenta Bernie Ortega y está relacionado con los daños materiales entre vecinos, entre propiedades contiguas. No tiene nada que ver con daños de costas comunes. Es muy común, es muy frecuente que nosotros observemos que, por ejemplo, el desagüe del agua del aire acondicionado causa daños en el apartamento que está debajo del edificio, del vecino, y ese goteo permanente puede dañar los techos, puede dañar las estructuras. Yo recuerdo muchísimo cuando vivía en un apartamento y la terraza era hecha como de un material con que se hacen los toldos de aluminio y tenía una vecina en el cuarto piso que permanentemente ya tenía su apartamento muy limpio porque tenía más gotas. Pero todos los desechos, el orine, el desinfectante de la lavada de su apartamento caía en mi techo. Y llegó un momento en que mi techo, por supuesto, se sintió, se corrolló porque ella tenía problemas con los doctos y había que manejarlo de la mejor manera. Pues simplemente me fui a hablar con mi vecina. Hoy somos grandes amigas, muy grandes amigas. No vivimos en el mismo edificio, pero somos muy grandes amigas. Y fue muy fácil conversar con ella y explicarle. Ella también me hizo saber que su vía de drenaje estaba tapada. Este problema lo teníamos casi todos en el apartamento. Pero ella entendió y dio el daño que se estaba produciendo y con una conversación muy amable fue resuelta. Este mismo caso es el que nos presenta Bernie Ortega. Él dice que el desagüe del aire acondicionado del vecino del piso de arriba deterioró de una manera tal el techo de su apartamento que generó una gran humedad. Se han venido soltando pedazos de techo, así como la pérdida total de la mueblería, de los muebles. Él tuvo el detalle de informarle al vecino y ellos junto al conserje pudieron observar los daños que se le estaban causando al inmueble. Pero el vecino manifiesta y que está consciente del daño producido por la mala ubicación de su desastre, pero que en este momento no puede pagar la reparación. Porque no puede ni pagar la reparación, ni siquiera el pago del mobiliario dañado, porque bueno, por las circunstancias económicas que pueden producirse en este momento. Él nos pregunta qué debe hacer, de qué manera él puede lograr que este vecino se haga cargo de esta reparación, ya que desea poner en venta el inmueble y no lo puede vender hasta tanto no puede realizar. ¿Será que tiene que ser una demanda judicial al respecto? Bueno, una de las cosas que podemos conversar con el señor Bernie Ortega, estamos recibiendo el cafecito de la mañana. Si ustedes pudieran oler y ver este café tan sabroso que me trae mi querida Dore. Pero bueno, imagínenselo nada más. ¿Qué hacemos con el vecino de Bernie? Ya no sé, Bernie, si estos daños han sido documentados. Creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar pruebas de que este daño está ocurriendo y que está ocurriendo como consecuencia del desagüe de ese aire acondicionado. Pues tomar fotografías, tomar el video, elaborar una carta por escrito, una carta escrita, una constancia escrita de que se está haciendo la solicitud también es muy importante. Porque a veces dejamos todo verbal y no dejamos constancia de que estamos haciendo la reclamación. Y no lo logramos hacer. Conseguir a lo mejor una forma de reparar a largo tiempo también pudiera ser asequible. Tal vez llegar a un convenio de pago, proceder a reparar el aire acondicionado por nuestra cuenta y llegar a un convenio de pago con ese vecino para que pueda hacerlo en cómodas cuotas y que usted pueda resolver ese tema para poder vender. Eso también pudiera ser una alternativa. Una vez que tenga el presupuesto de lo que significa poder reparar esos daños y reparar los muebles y llegar con él a un acuerdo para distribuirlo en cómodas cuotas. Pudiera ser una alternativa. Hay personas, inclusive, que poniéndose de acuerdo con la comunidad de copropietarios y con la Junta de Condominios, perdón, y el administrador y con el consentimiento del vecino infractor, que puede ser adherírselo o sumárselo al aviso de cobro, ya no como un gasto común, sino como otros gastos. Y ahí media un acuerdo. ¿Es posible hacer esto? Yo no lo veo tan descabellado. Sobre todo si el vecino tiene la disposición de pagar. Porque una vez que usted venda, pues ese dinero debería ser reembolsado por la administración del condominio. Siempre y cuando exista un acuerdo entre ambas partes y que sea sumado al aviso de cobro para que poco a poco lo vaya a pagar. Pero esperar una acción judicial, intentar una acción judicial por daños y perjuicios o por una obligación de hacer que pudiera también hacerse. Usted puede intentar una obligación de hacer para que él inmediatamente repare los daños causados. Pues le va a tomar más tiempo que a lo mejor la reparación. Porque tiene que contratar los servicios de un profesional del derecho que redacte una demanda, que vaya al tribunal y que pasen todos los lazos necesarios para conseguir los resultados que usted pide. Entonces hay que siempre evaluar si vale la pena intentar esa acción judicial. Si dentro de su jurisdicción existe a lo mejor un juez de paz, una oficina de mediación, donde usted pudiera ir a conversar y llegar a un acuerdo. Este mismo acuerdo que le estoy hablando, que se puede hacer en una de esas oficinas, para combinarlo a pagar el infebre. Hay personas que solamente con pedirle una reparación lo hacen inmediatamente y hay otras personas que hasta que no se sienten constreñidas, tal vez a lo mejor desde una plataforma judicial, pues no va a tomar la molestia de reparar los daños causados. Pero en materia de daños, la persona tiene ambas alternativas. O pedir el cumplimiento de los daños, o reparar y pedir el pago de las indemnizaciones, de las indemnizaciones por los gastos ocasionados por él. Lo importante es poder tener el compromiso del vecino de que va a cumplir esa reparación. Porque ese compromiso, que esté levantado en una oficina mediadora como, no sé, la oficina de atención al ciudadano de una alcaldía, o la Defensoría del Pueblo, o cualquier ente de intermediación entre los vecinos, levantado en un acta muy bien redactada, pudiera ser un elemento probatorio importante para pedir el pago por los daños y perjudicios causados. Así que hay que evaluar. Ya sé que la conversación no surtió efecto, pero es posible realizar unas diligencias mucho más serias, más contundentes, para permitirle al vecino, y más como lo dice aquí, es un condominio vacacional, no es un condominio residencial. Así que le deseamos muchísima suerte, señor Berni Ortega, en la solución de su caso. Gracias. 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 Gracias.